Esto es Frecuencia Informativa Libre. Oiga, y algunos transportistas o grupos que se dedican a desestabilizar y hacer quedar mal a Morelia y a Michoacán, ni los viernes descansan, hombre, ya ni la muelan. El día de hoy en las inmediaciones del monumento al general Lázaro Cárdenas del río El Obelisco, hubo un problema con un camión. Fernando, platícanos qué fue lo que pasó. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que en estos momentos nos sintoniza y nos ve a través de la red, señor Rosales, así es, menudo susto, se van aproximadamente 40 personas que viajaban en este autobús perteneciente a la línea Herradura de Plata, camiones suburbanos, Juan José, cuando de buenas a primeras un grupo, no sé cómo llamarlos, de vándalos, de pertenecientes a la corriente del señor Pasalagua, pues, como acostumbran a arreglar sus diferencias, a la de mentadas de madre y a la de bájense, porque vamos a quemar el camión. Imagínese, usted va llegando a la ciudad de Morelia dispuesto a trabajar, y vamos a decirlo la verdad, Juan José, la fama que nos hemos criado, de buenas a primeras vez que llega una horda de sujetos, se sube al autobús y que amenaza con quemarlo, la gente bajó completamente espantada, en lo que los demás aproximadamente unos 60 a 70 individuos se dedicaban a poncharle las llantas a este autobús, dejándolo sobre carriles centrales, precisamente en lo que es las inmediaciones del obelisco, sobre calzada la huerta, precisamente este chofer nos mencionaba que, bueno, menudo susto se había llevado, que no entendía el por qué ellos son los que destinen y autorizan por dónde circular, y no precisamente la cocotra, señor Rosales. Fernando, más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que tiene de duración o que lleva este problema, este conflicto de estos muchachos transportistas? No, señor Rosales, estamos hablando del problema de los transportistas, estamos hablando de poco más de 14 o 15 años ya. Y nadie ha hecho nada por solucionarlo, porque por lo que vemos, pues no. Ahí las imágenes que ustedes pueden estar observando, Juan José, es precisamente después de lo sucedido aproximadamente unos 40, 50 minutos, hace sorribo la valiente delegación de Cocotra, únicamente, pues bueno, para quitarle las placas al camión y decirle a los demás que no hay ningún problema, que ellos se iban a encargar. Lógico, ellos no creen en ellos, se quedaron ahí en permanente, decían que al próximo autobús que volviese a pasar por esta zona que ellos consideran de su propiedad y consideran que es una invasión de rutas, pues nuevamente iban a estar en el mismo actuar. Simplemente tránsito municipal, bueno, se dedicó a desviar la circulación, a proteger, a tratar de proteger el autobús, en lo que se refiere a la policía estatal o cuerpos de seguridad, ninguno se hizo presente. Qué barbaridad. Oye, fue un problema además muy complicado para quienes viajaban en este autobús, el chofer del mismo te platicó qué fue lo que pasó, ¿verdad? Así es, señor Rosales, tenemos precisamente la entrevista con él y con un pasajero. Vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que sucedió, mi hermano? Lo que pasa es que, señores, son de las comis, son de la ruta de aquí de Morelia, y este, según ellos dicen que estamos invadiendo ruta, lo ya son de los años de 1993, dando el servicio del público federal, que es federal, como es aquí local, de la gran vieja contada de Pasco, la vieja, y estamos dando un servicio de cuantuzuelas a la central de Morelia, a la ciudad grande. Entonces ellos, porque no quieren que circulemos por aquí, por esta ruta de aquí, pero no les obligamos de nada, porque estamos dando un servicio público federal, no local. Oye, ellos dicen que andamos invadiendo ruta. ¿Traías pasaje ahorita que venías? Traía pasaje. ¿Cuántas personas traías? Traía 41. ¿Se asustaron la gente? Sí, sí. ¿Qué fue lo que te dijeron la gente? No, me estaban haciendo gocerías y que, generalmente, los gocerías que ya me iba a valer madre, me iban a prender en la autobús. ¿Nas más eres el único que te han detenido? Ahorita sí, somos cuatro carros. Gracias. Ya escuchamos al chofer, Fernando, pero me dices que también hay una entrevista con un pasajero. Así es, Juan José, esta señora tripulaba también este autobús y va precisamente al lado de lo que era el chofer y ella nos refiere la manera en que estaban gritando. 41 personas que viajaban en este autobús y que se vieron atacadas para que estas personas puedan hacer de las suyas y además seguir manteniendo un control perverso, absurdo, inútil en el transporte, porque aquí se está peleando todo, todos se pelean, menos la comodidad y el buen servicio al cual todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho, porque además hay que recordar que estamos pagando por ese servicio, Fernando, no se está regalando nada. Así es, Juan José, y pues bueno, esto lo utilizan precisamente los líderes de los transportistas, hablando precisamente del señor Pazalagua y del señor Corona Salto, donde, pues bueno, me entran a sus huéspedes para que ellos vayan, tomen, emponchen con la promesa de que, pues bueno, el día de mañana les darán a ellos una concesión. Y ahí nos vamos en el círculo vicioso, ahí nos vamos en el círculo vicioso, mi querido Fernando. Te agradezco mucho este reporte y vuelvo más adelante contigo para hablar de los regidores del ayuntamiento de Morelia. Otra cosa que se cuece aparte, señor Rosales. Otra cosa, mariposa. Perfecto, muchas gracias. Tenemos al pendiente, señor. Ahí está el reporte de Fernando Arredondo, ahí ve a la gente arremolinada viendo qué demonios pasaba. Pues bien, yo le digo, eso está mal, pero esto que está usted viendo y escuchando está muy bien y se llama frecuencia informativa libre. Gracias. 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 Gracias.